¡Feliz lunes! ¡Pinche poco, hombres! ¡Nada, vamos a madrearlo! ¡¿De qué?! ¡Vamos a madrearnos a un cabrón! Y ven que así decimos, güey, ahorita, ya de una vez, traita la trocona, cero. Cero te diría, ay, pero si tú estás tan mamacita linda, curvilínea, con longitas para agarrar, mi reina. No llore por ese cabrón, mi niña, se merece un valiente. La máquina no se suele enojar, güey, ¿verdad? Esta vez ves así como que, hijo de su puta madre, ¿qué? ¡Nada!